La Navidad ya llegó al Vaticano. Bajo las melodías de villancicos ejecutadas por la Gendarmería Vaticana y ante cientos de entusiastas visitantes, se inauguró un árbol de 28 metros de alto y un nacimiento monumental, ambos colocados al centro de la Plaza de San Pedro. En una fría tarde romana, fieles y curiosos pudieron admirar por primera vez el pesebre compuesto por 20 figuras de tamaño natural y realizadas con el clásico estilo artístico napolitano. Junto a las figuras de José y María, los artesanos italianos compusieron escenas que rememoran las obras cristianas de la misericordia. El montaje ocupa 80 metros cuadrados y sus figuras tienen alturas en torno a los dos metros. Un grupo de niños pulsó el botón con el cual se iluminó el nacimiento vaticano, que desde hace 30 años es la atracción romana más importante durante las fiestas decembrinas. El pesebre fue realizado por un taller de Nápoles y donado al papa por la abadía territorial de Monte Berginé. El árbol, de 65 años de antigüedad, fue cortado en los bosques de Polonia y recorrió 2.000 kilómetros por carretera hasta el Vaticano. Fue adornado con esferas decoradas por niños enfermos de cáncer. El papa Francisco visitará el montaje la tarde del 31 de diciembre, tras despedir el año con el acto litúrgico del Tedeum en la Basílica de San Pedro. Los adornos serán la delicia de peregrinos y visitantes hasta el 7 de enero. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.